Ahora vamos con Arad de la Torre. Arad de la Torre, ya ven que estuvo en este escandalazo de los voladores de Papantla, en donde hizo un comercial, en donde decía, palabras más, palabras menos, que a nadie le interesa la tradición de los voladores de Papantla, ¿no? Bueno, la campaña era de Money Men, en el cual se hacía referencia, y decía que tenía cero interés, ¿no? Bueno, total, Arad de la Torre acaba de volver a declarar algo, ya ven que es bien brillante para declarar, siempre declara cosas, bueno, muy profundas, muy inteligente él, muy inteligente, ¿sí? ¿Cómo no? Ay, bueno, ya pues. Yo no vi nada en el guión, dice Arad de la Torre. No es mi opinión personal, no me quiero deslindar, pero hay cláusulas donde yo no tengo injerencia en el guión, en la terminación, ni siquiera de autorización, porque normalmente hay una cláusula donde nosotros autorizamos el material. Ay, Arad. Dice, mi mujer no la debía ni la temía, te lastiman donde más te duele, quieren acabar con tu carrera, quieren acabar con tu trayectoria, el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, y lo sabemos, no seamos doble moral. A ver, a ver. No somos doble moral en este tema en específico, porque eso no tiene nada que ver con la doble moral, Arad. No tiene absolutamente nada que ver con la doble moral. El asunto está en que no leíste, o no te importó, o no dimensionaste lo que ibas a hacer, o lo que ibas a decir en un comercial. Te importó seguramente más el pago, el cheque que te iban a dar, y por eso no te importó qué ibas a decir. Tú solamente leíste, repetiste, y ese es el problema. El problema es, Arad, que los personajes públicos se tienen que empezar a ser responsables de sus palabras, de sus hechos y sus dichos. Entendemos. O sea, que no puedes ir por la vida como un niño indefenso, desligándote absolutamente y diciendo, es que yo no sabía, es que pobre de mí, porque los mexicanos atacan a los mexicanos. Pues sí, justamente es lo que te estamos reclamando, que un mexicano haya dado un comentario tan estúpido como el que dijiste en ese comercial, en contra de una tradición como lo es los voladores de Papantla. Eso es justo lo que te estamos reclamando, que un mexicano haya estado tan tonto como tú para ir y grabar un comercial y no dimensionar lo que salió de tu boca. Es así de sencillo. Gracias. Que no sabe leer, dice Astro Hernández. Ay, el asunto es que cae mal Arad. Pues sí, también. Exacto, hay que saber diferenciar en qué te puede afectar o no. Cálmate, por favor. Ya di mi like, dice Yolanda. Yolanda, ¿tú muy bien? Yolanda, ¿qué bárbara? Tú muy bien. Y se es déspota. Sí, y yo ya les conté una anécdota de gente a la que le ha hecho una cantidad de humillaciones. O sea, es un ser, es una joya, Arad de la Torre, es una joyita. En ambos batutinos tienen a sus antipáticos, Arad y Laura G, dicen aquí. Se tenía que decir y se dijo. Salúdame, Alexito, dice Dani, Dani Castillo. Hola, ¿cómo estás, Dani? Te va a dar el soponcio. No me da. Siempre me pongo igual y no me da. Aparte, imagínense, pues me volvería muy conocido al que le dio el soponcio por estar hablando de Arad de la Torre, ¿no? Imagínense. Arad no recuerda los papeles de Naco que hizo con la rosa. Es un epasto, dicen aquí. Tomás el desalmado. Bueno.